muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es matías gonzález y hoy les presento este nuevo tutorial en el día de hoy lo que vamos a aprender es cómo utilizar la herramienta de corrección selectiva de la aplicación snaps y con esta herramienta vamos a poder cambiar lo que sería el contraste el brillo la saturación y la estructura como pueden ver en pantalla aquí ya tenemos lo que es la fotografía que vamos a editar hoy nos toca editar una fotografía del firulais y lo que vamos a realizar es simplemente por ejemplo en el fondo vamos a quitarle un poquito de luz un poquito de brillo y vamos a intentar difuminarlo un poquito más para darle un poquito más de presencia a lo que es nuestra mascota también en los ojos vamos a darle un poquito más de contraste y un poquitito más de brillo para resaltar así la ternura que este cachorrito posee para esto lo primero que vamos a realizar es venir al menú de herramientas y vamos a utilizar la herramienta de selectivo una vez que seleccionamos la herramienta selectivo lo que vamos a realizar es seleccionar la zona que queremos editar mediante un toque de esta manera nos va a agregar un punto de control vieron de que el punto de control está marcado en azul si nosotros tocamos en cualquier parte de la imagen menos en el punto vieron que va a quedar en color blanco ahí lo vamos a poder arrastrar y elegir la zona que queremos editar yo en este caso quiero editar las zonas estas brillosas con ambos dedos estando seleccionado ese puntero si nosotros playamos vamos a aumentar la zona y si nosotros disminuimos con los dedos vieron que va achicándose en este caso no se preocupen si ven que la zona cubre un poquito nuestro cachorro ya que después lo podremos corregir si nosotros deslizamos hacia arriba o hacia abajo vieron que acá tenemos las distintas opciones como nos pasa con los otros menú de snaps tenemos brillo contraste saturación y estructura en este caso el brillo yo no lo voy a tocar el contraste si lo voy a pasar un poquito negativo corriendo hacia la izquierda pero simplemente un poco la saturación también la voy a correr apenas y la estructura si la vamos a modificar porque quiero que el fondo quede lo más difuminado posible sin irnos al extremo obviamente ahora lo que vamos a realizar es darle un toquecito a este puntero y vamos a seleccionar la opción de copiar ahora nosotros lo que tenemos que hacer es dar un toque en la imagen para deseleccionar el puntero y volver a dar otro toque en el lugar que querramos pegar ese punto de control de esta manera tendremos exactamente los mismos ajustes en ambos lados lo único que resta seleccionar la zona que queremos abarcar vamos a hacer lo mismo de este lado para que quede más parejo ahora lo que vamos a hacer es confirmar lo que serían los cambios vamos a venir a la barra de capas ver cambios y vieron que acá tenemos la opción de selectivo lo vamos a seleccionar vamos a elegir la opción de editar que es la del medio vamos a tocar el primer icono de aquí para invertir y acá vieron que está en cero selectivo bueno vamos a dejarlo ahí para poder ampliar y de esta manera limpiar lo que sería nuestro cachorro y que nada de lo que hicimos afecte al cachorro en sí y sino que afecte únicamente al área que teníamos seleccionado ahora vamos a dejarlo al 100% y vamos a afinar los detalles una vez que ya tenemos nuestra mascota seleccionada vamos a darle al tic y si nosotros seleccionamos la capa de original vieron que vamos a poder ver brevemente lo que es el cambio que hicimos es un cambio muy sutil no exageramos con el desenfocado es la idea así que luego de haber corregido esto vamos a darle a la flechita para atrás vamos a seleccionar la herramienta de selectivo nuevamente vamos a hacer zoom vamos a seleccionar sobre los ojos sobre el ojo corrijo achicamos la zona y vamos a darle un poco más de contraste y un poquito más estructura clic sobre la imagen hacemos zoom de nuevo copiar y pegar y acá lo que vamos a hacer es modificarlo para que solo agarre el ojo le damos al tic y ya con esto estaría si nosotros lo dejamos apretado sobre la imagen podemos ver el antes y el después son cambios muy sutiles que hemos realizado pero de esta manera estamos realzando un poquito la fotografía cabe destacar de que durante todo el tutorial he mencionado que fueron cambios muy sutiles pero ustedes en sus fotografías pueden realizar cambios muchos más bruscos entre comillas la palabra bruscos si es que así lo necesitan en sus proyectos en su trabajo sus fotografías un ejemplo claro que los voy a dar acá para que puedan verlo vamos a ampliar agregamos acá y vamos a bajar el brillo vieron de que la fotografía perfectamente puede afectar a todo o en la estructura por ejemplo podemos dejar el fondo mucho más desenfocado de lo que lo teníamos y de esta manera se puede notar mucho más el cambio aquí tienen el resultado final y la fotografía como estaba antes y bueno sin dar más rodeo espero que haya sido desagrado el tutorial que les haya parecido útil si es así no olviden dejar su like compartir y comentar y si es la primera vez que es uno de mis vídeos o si ya vienes viendo los vídeos todavía no estás suscripto te invito cordialmente a que te suscribas te prometo que no te vas a arrepentir les dejo un saludo enorme un abrazo grande y los estaré viendo en un próximo tutorial chau chau